qué dice los chavales hoy os traemos una cajita super cajita pokemon espada y escudo colección poderes supremos de char y es enorme la verdad tiene de todo lo pongo por aquí por si alguien lo quiere leer yo esto no lo voy a leer y esto por si alguien quiere ver todo lo que trae lo hemos leído así rápidamente son 16 paquetes de mejora las fundas la guía tres promos de char y los dados y los contadores estos de estado y la moneda son metálicos y el v astro y un tapete como éste de char y así que vamos allá vamos a ver qué es lo que nos toca más bien porque lo que trae lo acabo de decir la caja está chula es como es dura esto la vamos a poder utilizar para otras cosas a ver cómo se abre no tengo ni idea es que tiene un imán aquí o sea que la puedes guardar esta caja la puedes utilizar para luego como mola no y esto ahora lo saco vale ok vamos sacando cositas esto es el mat la movida de esto ya comprendo mira esto lo ponemos así voy a quitar cosas para que se vea esto más más fácil bueno aquí la guía que trae pues eso todas las cartas de la edición ni siquiera estas notas las cartas de la edición está trae pues una vía de cómo se juega me imagino y toda la vaina como la chaval esta de tv esta sí que mola vamos aquí el v astro el acrílico este es de toda la vida en verdad no tiene nada especial aquí van 1 2 3 4 5 6 7 y 8 por aquí la monedita esta sí que pesa qué guapa chaval sabes para que la salgo guapísima y pesa ahora es que pesa guapísima aquí otra como molan chaval y pesan un montón la de veneno y la de esta es la de veneno y esta es la de de queda no me acuerdo la de quemar quemadura guau chaval pesa eh toca flipas donde buena sí sí son de buena calidad toma ya chaval está guapísima tío y los dados también pesan un montón tío estos son los dados de daño la verdad es que chulo tío están chulísimos y pesan un montón lo voy a poner por ahí estas son las fundas sin más una funda normal para las cartas este ya está aquí los paquetes de mejora aquí son las promos están todas juntas pero bueno normalmente me gusta dejarlas aquí en su sobre pero como están las tres aquí metidas y el código que lo voy a dar para la banda por favor pone en los comentarios si os toca algo cheto y bueno por el que es que es lo que os toca ya por curiosidad y cataros las promos que están chulísimas la verdad chari v chari v max bua chaval como mola tío flipas lo que mola esta carta tío y la siguiente ya alucinas con el minuto ahí detrás el v astro qué guapa chaval molan un montón estas tres las promos de esta edición molan un montón a ver cómo me organizo yo aquí debería haber otros 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 sí 16 sobre patapam bueno me quedo con esta que es la del chari que mola más y así nos da suerte y nos toca otro charito cheto bueno y voy a abrir el mat para que lo vea la peña este vídeo va a ser un poco largo porque son muchos sobres tienen muchas cosas pero bueno así aprovecho y os digo cositas como darle a suscribirse que es gratis y así estáis atentos a los próximos vídeos que subamos que tenemos un montón de cosas por abrir la verdad ir al like y toda esa vaina bueno mira a ver el al revés a ver si se ve bien bua chaval como mola se ve bien ahí en sí uf guapísimo lo pondremos en otro en otro vídeo guárdalo tú por fin vale pues vamos a ver de qué tenemos que ver que algunos son repes origen perdido resplandor astral hay tres astros brillantes golpe fusión los evolutivos reinados calofriante estos me molan un montón y espada y escudo vale pues voy a ir de los que menos a más de estos hemos abierto un montón de éstos también de éstos también de éstos también estos me molan mucho la verdad de éstos también vale éste el éstos dos los últimos con éstos con éstos éste también de los últimos y éste también bueno estos son los que más me molan y éstos son los que menos así que voy a empezar por uno de los que menos vamos vuelta y vuelta este cadáver amigo tío que hace mucho tiempo que dice brother bueno me quiero hacer la cookie código para familia poner en los comentarios que es lo que os toca un dos tres cuatro fuego vamos para allá bueno vos lucha ni va a ti ni para mí eh que era abominable una energía en espiral tania larvesta marip heracross globopus brooky qué guapo eh arigato kirlia en reverse y luego tenemos un scolipit pues sí éste ya sabía yo que éste no iba para mucho venga ahora uno de los que moran venga calabrilla bigotillo mano suerte en esta pedazo de caja de echar y algo tendrá que salir digo yo es enorme venga código para la familia un dos tres cuatro voy a decir leaf otra vez lucha ostras pues mira a vos te la llevaste morris qué morris tienes máscaras de los espíritus lanthorn wofet luftisk nuevel hipopotas zorua drowsy de reverse y uuuh nice medichan v doble lucha eh ya ves saltuti bueno esta sí la voy a dejar fuera eh tocaba ahora de esta ¿no? del bigotillo toma ya uy uy se ha vuelto loco el bigotillo eso eso ojo eh presagio fuerte presagio aquí vamos allá código para la banda oscuro 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 eléctrico hay oscuras si no hace mucho que no abro tío eh grumpig reciclaje de energía no hay gurdur si creo que si corfish scatterbug si me acuerdo de ibeltal me parece que si que tiene cubón si aquí justo murkrow tepic una smartwack que rara en reverse y jellicent pues me mola más esta que calor hace madre mía llevamos un añito de calores muy 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 duro venga ponte ahí en su sitio que si no se me vuelve loco aquí mi bigotillo de cadabra de la selva código para vaina eléctrico ni para ti ni para mí vibraba tropius claydol turtwig snizzle clink spiriton axiu farfetch de reverse está chula la verdad uuuh nice y lucario en holo que guapa la verdad eh guapísima esta carta esta no es rama no no y me toca de aquí ahora vuelta vuelta suerte cadabrilla bigotillo malvado uuuh código para la banda ya sale ya sale listo sale ready y voy a decir y voy a decir o mira ahora oscuro velozbol mantin dotler mawil bonita de galar que chulo sobel sobel maractus mud break una poción en reverse y uuuh nice more pico uke nice 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 pues están saliendo los buenos años pues si la verdad eh estos son los que me gustan a mi dale suerte hombre aquí es donde se supone que iban a salir los rebordos estaba equivocado de momento la verdad código para la banda no se si se ha visto bien ahí dos tres cuatro eléctrico fuego bueno ni para ti ni para ahí fantina bronzon quinoa toma ya fantina con quinoa scoge tienes un picnic ya eh giligar phantom sudogudo que chulo eh bronzor maletín de herramientas en reverse y bolus en hollow fíjate que no sé ni quién es este tío este es nuevo pero está chulo y además es hollow ahí que va esta ha salido de ahí no? si venga hombre cada brillado y está flojo hombre lo que pasa bof madre mía que forma de bebe eh agua eléctrico vamos uno uno o si no? uno uno brazo ahora para el desempate vaya zihuela y zihuela si energía aurora da bull croagank que guapa la verdad silicobra minchino bullpix muna pink urchin en reverse y claydol vaya shit cada brillo te veo flojo eh te veo flojo hoy te voy a empezar a tizar código para la banda contaros ahí contarse lo que nos ha tocado contarme lo que os ha tocado los comentarios ah pues esta no es aquí no hay no hay nada te lo estaba intentando decir pero ha sido ahí oscuro viva bomba de daño survivor wow man que le está pasando a este survivor no sé este un este un dibujo extraño eh Stumpfist de Galar Clefairy líquidum vaya ahí ese líquidum ahí Horsey Shuppet Shellos uuuh que guapa chaval ese orbital v que era la reverse en teoría así que esta es la rara un poliwad que guapo no uuuh nice como mola la verdad venga creo que voy por aquí no me parece bueno da igual voy por ahí golpe fusión aquí había un eslogro que me gustaba mucho no es lo que creo código para la banda y un gengar también me parece venga psíclico muy oscuro vamos allá trevenant descubrimiento de aventurera estudiante chica smergle quillfish dynamo meos de galar gossy flower uuuh nice nine tails en reverse que está muy chulo la verdad y dragapult en hollow que guapo estas dos van aquí que me ha molado y ahora voy por allí y ahora voy por allí voltaje aquí está el pica sí se cadabra que se me enfade y entonces sí que verdad que no sale nada de nada no se preocupe este hombre que no me olvide yo del ritual código para la banda vamos allá eh fuego voy a decir pues ni para ti ni para mí si hay que desempatar eh hitmontop trambic mightyena madprey piggyback sidot sundial joltik wow tío como mola ese zazian uf guapísimo pero guapísimo y shiming en hollow también hostia si si esto ha sido un buen una buena apertura ese voltaje vivido a tope ahí bien cadabrilla ya te veo eh te estás poniendo fuerte estabas dejando lo mejor para el final bueno eso también me gusta me gusta que haga build up de suspense ahí a tope ahí venga código para fan ahí se ve bien se ve bien yo creo que sí eh psíquico dices dark aaaah maldito leaf villa jubileo dartrix drivlim drivlun sudoguedo magnemite raltz snizzle de gisui bastodon que es rara en reverse y un mamus wine bueno pues esto sí que va ahí pero esto no esto no es más igual vamos allá reactuando el astral dame suerte es verdad ahí te quedas pringao código para la banda contadnos lo que os toca espero que tengáis mucha suerte y electric hoja uff rotom drone toma ya ese drone drone y cramorant shakil shapet fanfi sidot ubat arrokuda hitmontop de reverse y y y y y venga otra vez ya se me ha quemado ya se me ha quemado porque le he dado vuelta y vuelta dos veces pero así o que a ver si se ha recocinado puede ser eh puede ser la vaina loca código para la banda uff se me ha dobla un poquillo espero que sea solo el código se ve bien se ve bien ahí se ve bien un, dos, tres, cuatro psíquico oh me ganaste me ganaste choy yanmega ciénaga bocazas scyther stantler ya ya huthut cricke taut lilligan de hisui nice esta rara en reverse y anda pues mira lilligan de hisui en hollow venga parejita para allá voy para allá uuuh chari no, chari al final chari al final chari al final chari al final habrá un chari en la caja del chari o no habrá un chari en la caja del chari si que si que si código para la banda eh venga un fuego por el chari agua me vas ganando eh xinotic vanilish nerio flechling pacimian vivaz sinistí kufant oh nice vertic que rara en reverse iiii clink 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 vamos allá calabrilla dale caña que estos son los dos últimos te quiero forchi código para la banda se ve bien si si y digamos bewater my friend ojo pues no metal peso bol de hisui progly pluma bol voltor de hisui rufflet rufflet bonita tachura browlet bronzor snizzle de hisui en reverse iiii registeel registeel tomará fenisteel registeel vuelta y vuelta venga hombre cabrón dame suerte cabrón esta el del chari esta el del chari este el bueno este el bueno seguro si no a lo mejor está aquí el chari bueno puede ser puede ser si os toca el chari contarnoslo en los comentarios salmelo a favor venga llena de fuego por chari psíquico veamos allá oh palizón que me has pegado la verdad eh palizón con busquen busquen o no lo busquen con busquen poltergeist ursaring marini está guapa esta meltan karra blast sinistí toxel una es artovish que rara en reverse y como última carta de esta pedazo de caja de chari tenemos un oh un credent la virgin mary bueno pues había charis aquí que bajón estaros pendientes para próximas aberturas chavales que tenemos cosas como estas que no tengo ni idea lo que es pero tiene muy buena pinta por lo que he mirado por ahí son cartas son tres cartas me vienen 50 boosters tres cartas cada uno y tienen como un simbolito especial de halloween así que estaros atentos a estas a estas y a otras aperturas darle like suscribirse y hasta la próxima chavales ad hoc a a a a a a a b a